Música Todos los autores, sobre todo Carver y Schieber No, nada Sino que la veo como... como perdida Música 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 Andrés, ¿su nombre? ¿De verdad? ¿Cómo hiciste para encontrarme escondite? Pero yo soy amor Yo estaba acostumbrado a estar solo en este bello jardín Hasta que él vino sin ser llamado durante la noche Yo soy el verdadero amor Leyendo los corazones del muchacho Y de la joven con fuego Estoy amarrado ¿Cierto? Música ¿Y eso es lo que te preocupa? ¿Qué? ¿Eso es lo que te preocupa? Música Música